Hola Fernando, Ramón de Viña del Universal Deportes, ¿qué pesa más en el partido? ¿La derrota, las dos expulsiones o que el liderazgo sea en el aire y que mañana la América puede tomar el primer gol de la tabla? No, en primer lugar hay que felicitar el Pachuca, creo que ha entrado de una manera muy contundente en el partido. Nos pasó por arriba en muy buenos momentos del primer tiempo. Después viene el tema de la expulsión y el segundo gol. Donde yo asumo toda la responsabilidad en este saque de esquina de haber mandado para adelante dos jugadores en ese momento y que justo ahí cae el segundo gol. Después con el tercero y el uno de nuestra parte justo terminando el primer tiempo nos mete de nuevo en el partido. Y aquí está muy pero muy orgulloso del trabajo del equipo en todo el segundo tiempo. Cómo metió, cómo peleó, cómo ha tenido llegadas, cómo ha tenido oportunidades de gol, pero no lo hemos logrado. Entonces creo que Pachuca es un digno vencedor por lo que ha hecho en particular en determinados momentos del primer tiempo. Y nosotros, orgullosos de nuestro equipo, de pelear como pelearon en particular en el segundo tiempo. Daniel. Hola. Para entender a veces el presidente de conocer el pasado y hoy Cruz Azul se va aplaudido a pesar de la derrota. Debido a que en todo momento fueron para el frente. Métese a Cauterucho, no lo dudas. En el segundo tiempo, otro Cruz Azul a pesar de los primeros. Sí, sabías que el partido era difícil con un hombre menos. Creo que también tardamos un poquito a equilibrar el equipo después de lo que fue la expulsión. Porque queríamos que el equipo tuviera esa mirada hacia adelante. O sea, no pensar que estaba bajo el marcador y bajo la relación numérica en el partido. Creo que Edgar nos ha dado eso por derecha. Creo que Alvarado ha sido tremendo cuando jugó por izquierda y cuando terminó jugando al lado de Salas. Y Lías también. Y el esfuerzo de los dos delanteros y toda la línea defensiva en términos de mantener el equilibrio. Y la mayor parte del tiempo a defender en el final de América. Entonces eso es algo que nos ha dejado muy contentos. El sacrificio y el entendimiento de los jugadores de lo que queríamos. Cuando ya estabas 3-1 en el entretiempo. Y de seguir buscando la victoria. Eso es claramente una respuesta de lo que es nuestra afición. No sé cómo estaría el estadio. Si estaba 60-40, 65-35, no sé. Pero que sí estaba una gran afición detrás de nosotros. Y nosotros intentamos darle esa alegría. No fue posible, pero ellos han reconocido el esfuerzo. Porque este equipo es un equipo de esfuerzos. No nos alcanzó y ahora hay que mirar la página. Mirar a lo que es el próximo partido del martes. O sea, los jugadores que fueran sancionados hoy pueden estar disponibles para ese partido. Y ese es el partido que una vez más, siendo a eliminar, es el más importante que tenemos en este momento. En el semestre, después del otro que era en Tijuana. Y que ya lo pasamos. ¿Qué le faltó al equipo en el tema deportivo este partido no futbolístico contrario a lo que se había mostrado en otros partidos? Como dice, el enfoque está en la Copa y lo he hecho ya en la Liga. Da un poquito de conexión quizá de enfocarse también con los cambios que hubo en la alineación. No, nosotros teníamos una idea muy clara para este partido en términos de objetivo y de retos. Déjame decirte que era el partido donde teníamos más retos. No he encontrado un partido hasta este momento que pudiéramos tener más retos como este. Pero creo que hay un denominador común en términos de lo que, y tiene que ver con eso también, de jugar de visita. Y que hace dos meses no ganabas de visita. Un denominador común cuando perdiste partidos de visita o cuando te terminan empatando los partidos de visita. Suman los que no ganaste de visita. Y ese denominador común tiene que ver con la entrada en el partido. El equipo no ha entrado fuerte, no ha entrado compacto, no ha entrado a asumir el juego. No ha entrado a decir presente y eso nos costó. Pero eso, toda esa responsabilidad por supuesto es mía. Igual, de igual manera, de cómo elico lo que son los dos jugadores que salen a la cancha y también los cambios. Como te digo, algo que nos dejó muy, pero muy satisfechos y que conocemos de este equipo es la capacidad de reacción. Si tú estás trabajando el equipo para que sea un equipo proactivo, no que racione cuando algo pasa. Pero que sí genere las cosas y después las pueda comandar a su gusto. Hoy fuimos reativos, pero una vez más fue una buena reacción. Hay que seguir trabajando en eso. Eso nos deja a todos muy satisfechos por lo que es estar herido en el orgullo de lo que había sido el primer tiempo. Y lo que cambiamos hasta el segundo tiempo jugando con menos uno. Y ya no digo con menos dos porque ahí el partido prácticamente ya estaba terminado. ¿Pero cómo un poco la situación de tantas oportunidades que ha tratado de dar principalmente a Montoya en segundo lugar a Rentería y que no logren obtener usted lo que necesita de esos futbolistas? No, yo siempre defiendo a mis jugadores en todas las circunstancias. Si les doy la oportunidad es porque entiendo que el trabajo que hacen los entrenamientos es merecedor de esa oportunidad. Y son alguien que hace parte de este grupo. Tenemos total confianza en cada uno de ellos y en determinados momentos entendemos que puede ser la oportunidad. Pues el partido fue algo distinto. A los 23 minutos estabas con menos uno. Pues tienes que hacer cambios. Montoya fue una vez más el sacrificado. O sea, no ha tenido también tanta oportunidad dentro de lo que fue el rumbo del partido para poder hacer las cosas. Y Rentería también no lo ha tenido. Pero déjame decirte que confiamos de tal manera al punto de nuestros jugadores que te puedo confidenciar que en el vestidor Madueña se estaba penitenciando y recriminando algo que yo no quiero porque asumo siempre todas las responsabilidades y casi pidiendo disculpas al equipo porque había hecho un auto-goal en el partido anterior y hoy termina expulsado. No, o sea, no miramos las cosas de esa manera. El principal responsable soy yo. Yo soy el que tiene que defender a mis jugadores en todos los momentos. Ya sean los buenísimos, los buenos, los menos buenos o en los que las cosas no salen por ningún lado. Zahid Hernández de Vol13. Sin duda, Chotazul es un serio candidato al título. Hoy tu chico esta noche no mostró el gran nivel de juego que ha tenido en toda la temporada. ¿De alguna manera te preocupa el hecho de que el equipo quede en primer lugar y se preocupe por la maldición de tu perdida? ¿Eso qué es la maldición? Yo no soy alguien que cree en maldiciones. Punto uno. Todavía faltan siete fechas para el final. Y coincido contigo en el primer tiempo, en el segundo, ¿no? El segundo tiempo el equipo se ha encontrado y con un hombre menos creo que ha metido en problemas Pachuca, que venía con dos goles de ventaca, pero ha tenido que sufrir para llevar el partido de vencido. Entonces, no, estamos satisfechos, estamos tranquilos, estamos enfocados ahora en lo que es el más importante, que es el martes. Entonces, terminar este ciclo después también de la mejor manera el sábado y seguir adelante paso a paso como hasta acá. Gracias. Pedro, buena noche. Por acá Daniel Concarazza de Récord. Después de esta segunda derrota al Liga que se le da al equipo, ¿qué tanto le ocupa poder completar ese pase a la Liga que se pudo haber completado esta noche? Sí, ese era uno de los retos, era uno de los retos, si quieres te le puedo decir cuáles retos teníamos, pues ganar de visita, dos meses que no ganabas, poder conectar dos victorias consecutivas de visita, poder iniciar un nuevo ciclo de victorias, pues solo considero un ciclo de victorias, se tiene estrés, lograr 26 puntos, lograr 48 en el total y otro que es de naturaleza interna que no te puedo decir. Samuel García de Radio y Televisión de Hidalgo. Vaya que el paso de Cruz Azul ha sido muy bueno, pero no habíamos visto un bache tal vez de este tipo y como usted dice en primer tiempo. ¿Qué aprendizaje se queda previo a enfrentar la última tercera parte del torneo para así llegar a la Liga? Yo ya te había dicho que existía un denominador común en los partidos de visita que terminas no ganando. Entonces no lo considero un bache en ese sentido, pero considero algo que viene pasando y que tenemos que mejorar y todos reconocemos que tenemos que hacer algo para cambiar ese estado de cosas. Sin duda en el partido anterior de Copa con Tijuana, un equipo muy difícil jugando de local, pues lo has hecho, hoy no lo has logrado. Pero tenemos muy claro que ese puede ser un punto que este equipo tiene que mejorar. Porque imagínate que este partido era un partido de liguilla, que tenías que jugarlo acá como el primer partido y cerrarlo después. Entonces, 3 a 1 con dos sancionados, te haría poner las cosas difíciles. Entonces creo que eso es un aprendizaje porque sabemos muy bien cómo se juega el torneo en México. El torneo en México tiene una fase regular donde los primeros ocho pasan, todo puede pasar del primero al octavo, pero después si tienes un mal día, un mal primer tiempo como el de hoy, puedes comprometer todo. Entonces es un aprendizaje más de algo que ya habíamos identificado y que tenemos que seguir trabajando. No, yo lo que vi fue en un equipo comprometido, un equipo con una mentalidad fuerte, un equipo que no gustaba de lo que estaba pasando y quería cambiar el estado de las cosas, y un equipo que equilibró la actitud competitiva, que es lo que yo le llamo, a lo que tú le estás llamando eso, es de pelear por los balones, es de meter, es de correr, es de sacrificio. Entonces, en suma, yo le llamo actitud competitiva. A lo mejor, si el equipo hubiera tenido esa actitud competitiva en el primer tiempo, podríamos estar hablando de otro partido, pero esas son suposiciones y no me gustan hacerlas, ¿no? La realidad de los factos es lo que importa. Y yo le llamo, para terminarlo, actitud competitiva. Y quiero que el equipo siga con esa actitud competitiva. Hasta porque sí tenemos muchas tarjetas rocas, pero creo que son situaciones, ¿no?, de mala leche, querer salir a lastimar muchas de las entradas a distiempo, que no estando al balón, o queriendo pelear al balón, al momento que vas, no está y te puedes sacar la tarjeta. Entonces, otra cosa más, gran arbitraje, gran arbitraje de nuestro amigo Guerrero, y creo que ha sido un buen partido, un partido abierto, pero desafortunadamente ellos marcaron tres y nosotros solo uno. No sé si se dio cuenta del resultado que tuvo Sabal con Corona, y justo venimos de una jornada en que esto marcó la tensión. En medio tiempo hubo una campaña de no violencia en el fútbol, y bueno, los futbolistas que son los protagonistas del juego deberían de mandar también ese mensaje. Totalmente, totalmente, somos totalmente en contra de la violencia. Hay que tener una maturidad emocional para soportar las cosas, empezando desde luego por mí, no los jugadores, yo soy el que tiene que mantener y dar el ejemplo. Pero hay situaciones y momentos que a lo mejor no son fáciles de controlar. Entonces, hay que seguir trabajando también en eso, porque también en el tema emocional tenemos grandes jugadores, no solo futbolísticamente, personalmente, socialmente, pero también emocionalmente tenemos grandes jugadores. Gracias. Y la seguridad para mí es tener claro que el compañero no va a fallar, tener claro que el compañero tiene claro qué va a hacer con la pelota cuando me la dé, dónde van a estar los apoyos, y creo que el equipo en el primer tiempo a ese nivel lo ha abordado. Tenía un torneo y medio que el conejo no era titular en un partido de liga, ¿a qué se debe la situación de que él aparezca hoy en el once al inicio? Bueno, pues simplemente porque, primeramente, es un jugador de la plantilla, tiene las mismas opciones que los demás, está trabajando bien y ha hecho un torneo de Copa impecable. Entonces, hemos considerado que ese torneo de Copa impecable merecía un premio y el premio era jugar al partido de liga. Antes que nada, felicidades por el club, Osair Hernández, del Deporte de F. Jugando sin Pachuca, es considerado uno de los candidatos al título. La gente ya te va queriendo en este equipo, ¿cómo está jugando en él? Nosotros nos vamos a centrar partido a partido, porque los campeonatos, lógicamente, no se ganan a estas alturas. Primero tienes que tener el nivel suficiente y los puntos suficientes para calificar, y eso es lo que nosotros vamos a perseguir, y luego a partir de ahí, pues bueno, pues como todos sabemos, en una liguilla, todo puede ocurrir, pero primero nos tenemos que calificar. Gracias. Juan Paco, Julio Villan, temigo para el ACTV. Independientemente de las impresiones generales, me gustaría hacerle dos preguntas, ambas muy relacionadas en cuanto a la formación. Primero que nada, ¿qué se debe a este cambio de formación en el partido de Copa y en esta liga? Si cree usted que es la mejor forma de imprimir a sus jugadores en ofensiva y defensiva. Y la segunda, ¿de continuar con esta racha ganadora, ¿mantendrá esta misma alineación o cambiará su formación en función del rival? Yo creo que el equipo ha demostrado desde el inicio que tiene muchos jugadores que son capaces de competir, porque ha competido en liga, ha competido en Copa, hemos sido capaces de jugar con diferentes sistemas y el equipo ha rescindido, con lo cual, más que del rival, dependerá de los jugadores que consideramos que están en el mejor momento y esos jugadores, pues para sacar lo mejor de ellos, a veces, pues requieren un posicionamiento determinado. Y eso es lo que vamos a intentar lograr. Detectar quiénes son los jugadores que mejor están en cada momento. Ahora tenemos la fortuna que tenemos muchos jugadores que están a buen nivel y a partir de ahí, pues elegir los adecuados. ¿Qué representan también en este manímetro a la victoria, sobre todo por el rival que tenía en el frente, que venía con un paso casi perfecto en la liga? Hombre, todos sabemos, y además es algo que hemos comentado antes del partido, que todos y pues tratamos de jugar igual contra cualquier rival. Siempre decimos que tiene que ser igual de importante un partido de liga, un partido de copa, jugar en un estadio en el que esté lleno, que esté medio vacío, jugar un partido contra un rival importante, pero la realidad es que los jugadores a veces se ven afectados por todos esos condicionantes. Y hoy el partido tenía todos los ingredientes para realmente querer jugar el partido. Jugábamos contra un gran rival, un rival que te pone el partido muy difícil, incluso con 10, habéis visto que cuando plantea un partido abierto, la verdad es que es un equipo difícil de jugar, un equipo que está bien trabajado, pero bueno, creo que hoy hemos hecho un buen planteamiento y la verdad es que en el primer tiempo creo que es donde hemos ganado el partido. ¿Qué representa el propio Párez Lanzel, tanto el Conejo como el Chaco? Hoy los vemos, está en el campo, también no sé si se ha interpretado de alguna manera de homenaje, está ahí por el pasado, ¿tiene ambos contra el Sanzu? No, no, cuando quieres ganar un partido no hay ningún tipo de homenaje, si han estado en la cancha es porque se lo han merecido y porque teníamos claro que podrían tener un buen rendimiento. Y esa es la mejor forma de llegar hacia el final de tu carrera, porque lógicamente el Chaco ya ha anunciado que se retira y lógicamente el Conejo también, pues lo podrá. No saben hasta cuándo va a durar, pero bueno, pues algún día le llegará, pero lógicamente el llegar a esos niveles después de tantas temporadas y todavía ser competitivo, pues dice mucho de lo que son a nivel profesional y a nivel humano. Bueno, yo creo que históricamente Pachuca ha sido un club que ha promocionado mucho de los jugadores de básicas. Teníamos claro que además del objetivo de calificar que los jugadores evolucionasen y que fuesen parte de esa calificación importante y están demostrando muchos de esos jugadores que tienen un nivel para rendir y para sacar los partidos adelante. Y la verdad es que tenemos muchas esperanzas en que en un futuro muy cercano la mayoría del mantel sea proveniente de las básicas. Bueno, porque Ramón Treviño, de Universal Deportes, a pesar de tener un hombre más durante una hora de partidos, ¿sentiste que en el segundo tiempo Cruz Azul fue superior a ustedes al tener más llegadas de ustedes a aguantar para contribuernos? No, no diría que ha sido superior. Diría que a pesar de jugar con 10, ha sido capaz de competir y nos ha puesto un partido muy difícil de ahí a decir que ha sido superior tanto que lo debería. Es decir, al final es un equipo que cuando plantea un partido de vuelta tiene jugadores de mucha entidad y además sabe jugar ese tipo de partidos cuando van detrás en el marcador y nos ha puesto el partido difícil. Buenas noches, Luis Ibarra, Grupo Perfón, Inglaterra. El día de hoy le toca a un examen bastante difícil, expert líder, pero viene Tigres, ¿no? Sí, claro. Este ya ha acabado, vamos a tratar de disfrutarlo hoy y a partir de mañana a pensar en Tigres, que es un partido importantísimo que nos puede plantar en semifinales o nos puede dejar a un lado en la competición. Somos conscientes que si nosotros rendimos en el día podemos competir ante cualquiera, pero somos conscientes de que si no damos el nivel podemos perder cuarto partido también. Entonces, con esa convicción y con esa claridad de saber que tenemos que estar a nivel pues vamos a plantear el partido de Tigres, ¿no? Samuel García de Radio y Televisión Hidalgo. De destacar el planteamiento defensivo, ¿no? Con este cambio del Conejo, de Tapias, del Dedos López. ¿Es un aliciente para el equipo en búsqueda respecto al equipo que hoy se derrotó? ¿Es un aliciente para buscar, calificar a la liguilla y meterse de lleno para enfrentar a los equipos que quedan en esta última tercera etapa? Bueno, el objetivo era, claro, desde el inicio, ¿no? Calificar. Y, como he dicho anteriormente, vamos a tratar de dar respuesta a cada momento, ¿no? A lo que los jugadores me están haciendo ver, ¿no? Y el planteamiento del partido pues puede variar de un partido a otro. No tanto nuestra idea del juego, porque nuestra idea del juego no ha variado en todo el año. Tratamos de ser agresivos, de ser muy presionantes en el campo contrario, de jugar con la línea alta. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la disposición en el campo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sabemos que vamos a tener que seguir partido a partido y el siguiente es tigre, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.